Sin duda alguna la partida de la productora Magda Rodríguez nos dejó a todos sin palabras. Su pérdida fue tan repentina que hasta ahorita todavía se tienen dudas acerca de cómo y qué fue lo que le sucedió en verdad. Este 1 de noviembre, en medio de tanta celebración en México, se dio esta lamentable noticia. Magda Rodríguez se había ido con tan solo 57 años de edad. Su cuerpo fue encontrado por una empleada doméstica en su casa ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Los primeros informes médicos que se dieron a conocer aseguraban que la productora había padecido de un shock hipovolémico y un sangrado de tubo digestivo. Este término al día de hoy era desconocido para muchos de nosotros. Y es que este shock hipovolémico sucede cuando disminuye el porcentaje de sangre o volumen de plasma en el cuerpo de la persona. Se sabe que dicha afección es provocada por la falta de oxígeno en la sangre. Esto debido a que el nivel de sangre disminuye hasta en una quinta parte. El oxígeno se vuelve insuficiente para los órganos y ya que los tejidos no tienen una reserva, estos fallan. Ante esta falta de oxígeno, el cuerpo empieza a buscar diferentes alternativas para hallar una forma de respirar. En este sentido se puede empezar a sentir taquicardia y aumento de la fuerza vascular. Y es que aquí el corazón no está bombeando la suficiente sangre. Y al no ser atendido de manera inmediata, los órganos dejan de funcionar. Y esto causaría que la persona en cuestión partiera de este mundo. Los síntomas que identifican la hipovolémia son la piel fría, la confusión, disminución o ausencia de líquido al ir al baño, debilidad general, palidez, respiración agitada y sudoración. Lamentablemente estos mismos síntomas pueden aparecer en otro tipo de padecimientos, por lo que se recomienda inmediatamente asistir al médico y hacerse los estudios pertinentes. Una de las principales causas que derivan del shock hipovolémico es precisamente el sangrado de tubo digestivo, definido como un sangrado originado por una afección en el tubo digestivo. Estas afecciones se pueden presentar en los tractos digestivos altos o bajos. Se sabe que la gastritis, la ingestión de antiinflamatorios, úlceras y otros padecimientos pueden ser las causas de la hipovolémia. Aunque hasta el día de hoy todavía no existe un documento el cual describa qué fue lo que realmente le sucedió a Magda Rodríguez. ¿Y el por qué le pasó esto? En principio el periódico Universal había mencionado que la productora tuvo un choque hipoglucémico. Esto según lo que había informado una ambulancia que estuvo en el momento de atender a Magda. Ana María Alvarado por su parte aseguró a través de un video de YouTube que ella tuvo un paro. Mientras tanto este martes en la emisión del matutino hoy, se empezaron a recordar muchísimas anécdotas de la productora. Y fue entonces que Marta Figueroa mencionó que Magda se había ido con una gran tristeza debido a que no había ganado el premio TV y novelas al mejor programa de entretenimiento. Un premio que le hacía mucha ilusión. Recordemos que este sábado se llevaron a cabo los premios TV y novelas, donde el programa Me Caigo de Risa le ganó a hoy. Y aunque los conductores reconocieron que este es un muy buen programa, hicieron énfasis en que uno no tenía nada que ver con el otro. Algo que Magda Rodríguez se llevó en su corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que sigamos conmemorando la partida de esta productora tan querida en México. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.